A la calle 13 A la calle 13 para gozar Yo quiero bailar con María Elena Yo quiero gozar con esa morena A la calle 13 yo me voy A la calle 13 para bailar A la calle 13 yo me voy A la calle 13 para gozar A la calle 13 yo me voy A la calle 13 para bailar A la calle 13 yo me voy A la calle 13 para gozar Yo quiero bailar con esa morena Yo quiero gozar con María Elena A la calle 13 yo me voy A la calle 13 para bailar A la calle 13 yo me voy A la calle 13 para bailar 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 Gracias.